¡Hey! ¿Qué pasa, Colgaus? Bienvenidos una vez más a Black Mesa Source Y así que estamos con el tren, aquí de pie en el tren A punto de subir por... subir o bajar, yo creo que es subir Por ese sitio que estamos ya cerquita donde el cohete Y que tenemos que lanzar para enviar ese satélite al espacio que le viene de perlas al equipo Lambda Y demás Ha ocurrido algo, tenía que grabar Prey, he empezado a intentar grabar Prey Pero no iba el sonido, o sea, entraba en el juego El menú tenía sonido, pero al entrar a la partida no había sonido No lo he conseguido reparar, no sé por qué pasa eso Porque está todo el sonido, tenía Windows Time con su sonido y demás La mezcla de sonidos y todo está perfecto Y no había sonido Y estoy un poquito ya... me estoy empezando a poner un poco nervioso ¿Por qué se ponen...? ¿Por qué estos fallos de repentinos cuando siempre he ido bien? Y ahora de repente ¡Pah! No hay sonido Yo es que desde luego... desde luego... Que alucino Yo desde luego que alucino, tío Eh... por lo demás... eh... Ayer grabé Starbound Y os dije que tenía que venir un paquete A casa Que no vino al final, tiene que venir hoy Por eso digo que si igual tengo que hacer un corte De que viene el paquete Pues es posible que lo haya Está tardando un huevo en venir Por eso he estado esperando para grabar Pero bueno... eh... espero que venga Y ya... porque es importante Es un paquete importante ¡Espera! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Hijo de puta! No me ha dejado parar ¡Cabrón! Pero bueno Quería ver qué tenemos por aquí Y ojo Porque esto nos va al exterior casi Vamos... estamos ya casi en el exterior Atención ¡Wow! Espera, antes de continuar Porque es un desgraciado Y no me dejas parar Ahí Vamos a ver si podemos... eso es bajar A ver si tenemos algo... algo por aquí Aquí estuvimos No, aquí no estuvimos Tuvimos en un sitio muy parecido Pero no es este Muy, muy parecido Sí, sí Pero no, aquí no hay nada No hay nada ni por aquí ni por allá Vale Perfecto Nos vamos Estamos casi en el exterior Lo que significa que estamos muy cerquita del cohete ¿Y queréis ver el cohete? Yo, yo, desde luego sí Queremos ver el cohete Quéntenos por ahí ¡Hostias! ¡Dios! ¡Ese iba todo el cocao, el cabrón! ¡Qué desgraciado! Voy despacito porque si no, ya sabes que... Puede haber sorpresas Inesperradas de perro Vale, vamos un poquito más rápido Veremos parando cuando nos pida el cuerpo Parar ¡Qué ostras! ¡Wow! ¿Va a explotar? No, no Eso era un cohete ¡Uy! ¡Madre mía! ¡Dios! Es una... ¡Wow, wow, wow! Espera, espera, espera Igual tenemos que ir ahí, ¿eh? ¿Qué coño? ¡No te quedas atascado! ¡No te quedas atascado! ¡Salta! 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 ¡Dios! ¡Qué voz de pringao que se me pone cuando estoy muy nervioso! ¡Hala! Todo el escudo a tomar por el culo ¡Hala! ¡Venga! ¿Por qué no? ¿Te mueves? Tío, no te quedas atascado ahí, desgraciado ¡Hustias! Vale, ¿qué tenemos a distancia? ¡Wow! Este arma fue de perlas a distancia, ¿os acuerdais? Reventé unas cuantas cabezas ¡Toma! ¡Ja, ja! Así me refiero, eso me refiero A distancia Y tú, te estás ganando ¡Wow, wow, wow, wow! Tengo que acercarme, yo creo que tengo que acercarme más, ¿eh? ¡Joder! Pero déjame tranquilo Déjame respirar, coño Mira, un poquito de vida Lo que nos ha quitado todo el escudo Porque el imbécil del personaje este de Gordon Freeman Se ha quedado atascado Y no subía El cabrón ¡Yuu! Vale, ¿cómo avanzo ahora? ¿Por qué eso no funcionará? Espérate, que se va a comer A ver si consigo, si coma Un buen tirico Esta es la puta señal de mierda Que me está tocando los cojones ¡Wow, wow, wow! A ver, chaval Hasta aquí has llegado ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Listo, 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 listo Esta puta señal de mierda Que está jodiéndome Los disparos Y creo que están Todos Cuidado con esos barriles que explotan Y como nos disparen a los barriles Nos comemos la explosión ¡Ja, ja! ¿Qué cago, coño? Pero que... ¡Hostia! ¿Pero dónde salís, hombres de Cantabro? ¿Pero dónde salís? ¿De dónde salís? ¡Madre mía! ¿Qué cojones? Mira Va por culo Se me sobrevive el cabrón Se me sobrevive... ¿Pero dónde vienen estos cabrones? Yo tengo munición... Ah, espera Vale, vale Dios mío ¡Qué tensión! Esto imagino... Estas vendrían... Imagino para que pruebes este arma ¡Wow! Que ya probamos en el anterior capítulo Pero que mola mucho, ¿no? Que mola muchísimo Vale Pues no nos queda otra que estas puertas Y estas puertas nos dan... A las... Estas... Buah Tenemos que probar ese arma, ¿eh? Tenemos que probar Ojo, atención Mira ¿Está ahí el cohete? ¡Papa! Vale Con un petardete Eliminamos a dos Y atención Porque están ahí un montón... Mira, ahí está el cohete, tío Vamos a lanzar el cohete ¡Uh! ¡Muere! ¡Muere! ¡Hostias! ¡Esta gente es la hostia! Bueno, claro Es normal que se acerque Porque tiene una escopeta Pero... ¡Gojón de pato, no! ¡Otro! ¡Y me vas a acerquear, coño! ¡Gornitas! ¡Qué pesados! Quizás este arma no sea el mejor para... Distancias largas No, no, no Definitivamente no ¡Oh! ¡Mira! A ver si le doy... A ver qué efectivo es este arma En la cabeza, ¿eh? Cabeza ¡Bueno, mío! ¡Ultra efectivo! Donde pones el ojo Pones la bala Increíble No, no Quiero poner este arma Que le tengo mucho cariño Exploramos un poquito la zona Antes de continuar Sí ¿Es algo? ¡Es un paquete de vida! Mira por dónde Y... ¡Un pepino! ¡Madre mía! ¿Ves? Te recompensa bastante la exploración Hay que explorar Hay que explorar Fijaos Todos estos carriles de aquí Hoy me vais a disculpar Pero he puesto la lavadora Y está sonando como una desgraciada ¿Cómo no se nos viese mañana? Una hostia Joder con la gente, tú ¿Ves que me están dando paquetes de vida Que antes no daban? Eso es porque... ¡Uy! Un poquito de... Eso es porque creo que cuando tienes poca vida Te empiezan a dar Paquetes de vida Con lo cual está muy bien Y mía, cohete, chaval ¡Uy! ¡Tenemos un cohete! ¡Ja, ja! ¿Eso qué? ¡Eh! ¿Y este? ¿Este? ¡Oh, oh, oh! ¡Madre mía! ¡Que eres un papá de la fiesta ese tío! ¡Vaya pringao! Pues nada Dejadme un segundo Que voy a quitar la lavadora Porque me está... Me está... Me está tocando la cabeza ¡Hala! ¡Listo! ¡Madre mía! ¡Qué pesada la lavadora! Cuando termine empieza ahí Pi, pi, pi No creo que lo escuchéis vosotros Pero... Yo sí lo estaba escuchando Creedme Y mira, mira ¡Bum! ¡Vaya pepino! Parecía más pequeño Cuando lo sacamos, eh Te doy que decirlo Pero es un señor pepino cohete Lo es Ahora, quitamos Mira este pringao Tío, tú seguramente tenías hijos Tenías un hámster Esperando en casa Y un perro Incluso puede que un gato Y tienes que venir aquí a morir A tocar las pelotas Pues hala Pues te jodes Y... Mira, mira, mira Sé que nos dejamos el paquete de vida Que he visto antes Pero me la suda Tenemos 100% de vida Así que... Vamos a ver Cómo nos colamos En este sitio Eso es Voy de agachado Por si acaso Mira, mira, mira Aquí ya se ve que Incluso los militares Tampoco están del todo De acuerdo Con lo de matar Eh... Civiles Vale Creo que no nos ven Porque aquí hay un espejo Bueno, un espejo Un cristal Vamos a ver Chavalería No es personal Pero... Hostia, que no ha muerto Que no ha muerto Que no ha muerto No, 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 no No, 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 no ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Muertos! Vale ¡Uh! Esto sí que tiene pinta De lanzamiento de cohetes Mira esto Qué guapo El holograma, tú Vale Estos son los satélites Que imagino que habrá ahora Controlados Por Black Mesa O son en general Imagino que en... En realidad Hay un montonazo De satélites Pero un huevo Eh... Ordeñando Ordeñando la tierra, tú Eh... Dando... Dando vueltas a la tierra Por eso me extraña Que solamente haya tres Vale Eh... Tenemos... Qué guapo, tío Todas estas escaleras Qué guapo, tío Ahí está el... El cohete Ahí nos indican Ahí se ve El satélite Vale Ahí se ve A ver cómo se hace Vamos a esperar un momento Vale Ese es el cohete Que lanzamos Se separa Las dos piezas Y dentro Estar el satélite Que era Poporo Popo Y se despliega Muy guapo, tío Muy guapo Bien Eh... Esto no entendemos una mierda Así que vamos a pasar de ello Y vamos a buscar directamente El lanzador Dale, moreno Dale Venga 85 Lo compro Esto tiene pinta La... El control de lanzamiento Vale Eh... Pues nada, amigos Vamos a darle, ¿no? Qué ilusión, chaval O sea, lanzar un cohete Solamente es un puto botón rojo Gigante y grande Para que no falles Pues acaso tienes el dedo muy... Muy fino Para que no falles Hacer el botón así de grande Pues hala Jajaja Dale a darle Vamos Venga, pues T-10 Eh, mirad Ahí se están desplegando Ahí están Se han soltado ahí Los cables Vamos Cinco Cuatro Tres Dos Uno Venga Levanta el culo Vámonos Que te vas Que te vas Vámonos Solo tiene un motor Vámonos, amigo Vámonos, amigo Sí, señor Ya estaremos Venga A tu pueblo, cohete Jajaja A tu pueblo Ahí está Y se marchó Y se fue Ahora A luego Mira la luna Vale, pues ya hemos lanzado el cohete Ahí se queda El resto La cortina de humo Que ha desprendido Hemos lanzado el cohete Ahora debería estar el satélite Vale, ahí está Se ha colocado ya Satélite, portal Erray Satélite, portal Coño, si tenemos aquí una cuenta atrás No me he fijado Qué locura, tío Qué pena Bueno, ya hemos lanzado el cohete Ahora tenemos que encontrar Al equipo Lambda Que habrá que buscar Mira Control room Security Pues, pues Scanners de retina Que no funciona conmigo, obviamente Ah, mira Se ha abierto las puertas Vale Pues, chachi Ahora que buscar Ahora Cómo encontrar El equipo Lambda Munición Tenemos a top Sí Y... Eh Ah, no Ahí hemos venido Quizás Por aquí Vale Me sonaba que era por aquí Pero ya veo que no Vale Entonces, por atrás Ah, no, no Por aquí, por aquí, por aquí Por aquí ¿No? Hola Coño, una combinación de cuatro letras O sea, cuatro letras Cuatro números Vámonos Eh, pues no Por aquí no es Ahora, ¿por dónde? Ah, mira, mira, mira Por ahí Por enfrente Hostias Vámonos, pues Siempre me da Porque en el... ¡Oye! Mira, mira, mira Muerto Espera No quiero gastar mucha munición En estos pringados Porque no la merecen ¡Cojón! ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón! Ahí sí que me ha pillado Mira, mira, mira Cangrejos Cabrones Eh Que iba a decir Es que ya me ha despistado Tío, ya me ha despistado Por completo Bu Menuda nos espera ahí, chaval Aún tenemos que continuar Por los carriles Por los raíles Mira, tenemos una bajada Pero vamos a mirar un poquito Por aquí, ¿no? Que seguramente Nada, no hay salida ¡Ey! Ah, ya me acuerdo Que estaba diciendo Que en Half-Life 1 Estos carriles Están electrocutados Y... Electrificados ¿No? Sería Electrificados Y te hace daño Te hace mucho daño Pero aquí veo que no Lo cual siempre tengo La manía esa De intentar esquivar Intentar esquivar los raíles Pero ahora es necesario Vale ¡Hombre, amigo! ¿Qué te pasa? ¿Dónde dejó las piernas? ¡Hala! ¡Y piernas! Esto era un gran avance Mira que... El amigo Esto era un gran avance En Half-Life 2 Cuando podías ver Estos Zombies Sin piernas Que era una pasada Y aquí Pororopopo Nadie ¡Ah! Ya veo Ya veo por dónde hay que ir Ya veo por dónde hay que ir Recarga ¡Eh! Quiero eso Mira, mira, mira ¡Qué guapo! Esto imagino que se conseguirá Saltando y jugándote el culo Pero no No me va a jugar el culo Porque Tampoco necesitamos Tenemos 83 de armadura Con lo cual Yo creo que ya está bien Vamos a avanzar un poquito Este va más rápido El desgraciado ¿Listo? No se puede abrir Vale Ese cargando bueno Cuidado con esto Me vas a avanzar un poquito ¡Wow! ¡Eh, eh, eh! ¡No para! ¡Se ha roto! ¡No, no, no! ¡Suelta de aquí! ¡Mete de aquí! ¡Salta! 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 ¡What! A ver tú ¡Asqueroso! Es que no se puede saltar ¡Tú que no puedes saltar! ¡Ay! ¡Te jodes! ¡Cabrón! ¡Te jodes! Era mucho más fácil en Half-Life 1, eh Pero muchísimo más fácil Cuidado, cuidado, cuidado ¡Voy a ostión que se pega! ¡Normal que me mate! ¡Ja, ja, ja! Pero vaya ostión Tú, en Half-Life original Saltabas enseguida Pero esto Casi no lo consigo A ver tú Deja de... Eres muy tonto Es morirte ya, por Dios Por el amor de Dios ¡Madre mía! Pensaba que me había pasado, eh Pero no, no ¡Dios! Perfecto, perfecto Tío, súbete de la... Ahí Vale, vale Dios mío Que... Vaya toñazo Que me he pegado, claro Me he dado la hostia Y me he caído Pues... Contra la pared, ¿no? Imagino Madre mía Pues esto en Half-Life 1 Era mucho más fácil saltar Tío, aquí ha sido horrible Horrible Me lo he pasado un poco mal Bien, aquí no hay nada No hay nada Estas máquinas había... En el taller donde estuve trabajando Había una de estas muy... Muy, muy... Pero muy antigua Creo que es para... Doblar tubos y... Huidas así Muy chula Ah, y el típico taladro Aquí no se puede abrir ¿Para qué? Pues nada Vamos a conseguir toda la munición Que nos hayan dejado aquí los amigos Y nos tiramos para abajo Que por cierto Con la explosión Las armas han tenido que ir A tomar por culo, ¿no? Mira aquí Y la tercera Ah, la que he cogido antes por ahí Venga, va Vale Podemos tirarnos por ahí Al agua O podemos bajar por aquí, creo Mucho mejor Joder Ahí Ya que tenemos... ¡Wow! ¡Hala! ¿Qué coño? Tío Esto ya ha sobrado ¡Ay! Munición de escopeta De escopeta Tenemos munición de escopeta A tope No lo creo Bueno, pues iremos un ratillo Con la escopeta ¡Hostia! Podemos subirnos en la caja, tío ¡Qué grande! ¡Vamos! Eh, por aquí, ¿no? Ah, amigo, vale Eh, no Tenemos que ir por aquí abajo Si no... ¡Wow! Y por aquí no tenemos oxígeno ¡Quita, puta caja! ¿Qué coño? Me ahogo Ahí Vale, vale, vale ¡Uf! Siempre me he puesto muy, muy, muy Tenso los escenarios De... Subacuáticos Pero siempre En todos los juegos Y en este, pues, no es ninguna excepción Perfecto ¿Qué tenemos por aquí? Interesting ¿Munición? Sí, es munición Pero no puedo cogerla Ni nada Pues nada Habrá que continuar Habrá que llegar hasta ahí Por alguna Forma que desconozco Eh, aquí no vamos a llegar Ni de coña Al agua Mira, aquí está El tren que hemos utilizado antes Y nos hemos dado la hostia Una santa hostia Ah, mira Vale, vale Ya está, ya está Ya está Hay que Meter esto aquí Para que suba un poquito más No suben Y hay que buscar más barriles Por aquí Vale No me había fijado que tenemos Mira, aquí hay uno No me había fijado que tenemos Un contador de oxígeno Claro que es obvio que tengamos Pero... No me había fijado Y me viene de perlas Porque ahora aquí Va a tocar bucear, eh Va a tocar bucear un rato Y aquí tenemos otro Wow Aquí tenemos otro Corre, tira para abajo Me ahogo Me ahogo Uh, chaval A uno, chaval Se ha quedado Vale, te daos tirar todo esto por aquí Imagino que hará falta más No Imagino que hará falta O sea, hará falta otro más Quizás Por aquí abajo Es lo de antes, ¿no? No, yo creo que ya está, ¿no? Yo creo que ya no hará falta ninguno más Por aquí estaba esto Vale Vale, vamos a intentarlo Eh... Diréis Pues ¿cómo? ¿Subimos por aquí? Pues no creo Vale, así Perfecto Perfecto ¡Mira! Me está poniendo las botas el cabrón Ya puede valer la pena Llegar hasta el equipo lambda Porque el meneíto que me están haciendo dar Es... Es flipante Vale, un pepino Me gusta Este se va a levantar Eh, como lo sabía, chaval ¡Uy, uy, uy! ¡Madre mía! ¡Cómo aguanta el cabrón! ¡Mira qué majo, tío! Me lo llevo ¡Mira, mira! Esto... ¡Ah, no! Espera Quiero curarme un poquito Perfecto Nos lo llevamos de peteo Durante todo el camino, tío Molaría Nada más Toma ¡Mola esto! ¡Pau! 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 Eh... ¿Qué tenemos que hacer aquí? A ver ¡Ey! Sácate esto ¡No, no, no, no! ¡No me jodas! Otra vez ¡Ah, no, no, no! Vale, vale Ahora estamos en el otro sitio Y ahora estamos... Vale, vale Tenemos que hacer esto Vale, no hay problema Ahora estamos en el otro sitio ¿Ves? Por aquí estaban los barriles Y el tren Y ahora tenemos que... Imagino que tenemos que ir por aquí Eh, imagino, eh Que igual no ¡Buah! No veo nada Un camión militar aquí Vale, perfecto Vale, ahí abajo hay algo Y por aquí más Vale, voy a intentar ir por aquí abajo A ver si encontramos algo De munición o de algo No hay nada Quizás por aquí En estas habitaciones ¡Ay, cómo mola, tío! Habitaciones inundadas Pero no veo nada Para continuar, digo, eh Aquí hay una mesa Igual podemos descansar un poquito Mientras me arrasco un poco el bigote Ahí Vale, aquí no hay nada Una salida No hay salida Entonces Hay que ir Por... Ah, por aquí Seguro Venga, va Vamos por aquí No No puedo pasar No puedo pasar ¡No! No puedo pasar Amigos, joders No ser idiota, ¿no? Yo Vale, por aquí entonces Cuidado que ya no tenemos Para respirar Vale, creo que es por ahí Mierda Corre Aquí no puedo Ah, sí que podemos respirar Vale, vale, perfecto Perfecto, perfecto Perfecto, perfecto, perfecto Ahí también teníamos Vale, vamos a ir por aquí abajo Abajo, buba Abajo Wow Corrientes Vale, genial Lo que me faltaba No, 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 no Corre Vale, qué estrés Chaval Vamos a ir a poner Unas tablas ahí Qué cabrones Como no quiero regresar Imagino que aquí Se podrá Volver Ah, mira Quita esta mierda Perfecto Ahora con esto Podemos regresar ¿Y qué tenemos por aquí? Porque he venido Y no he visto No tenemos Ey Eso era munición Para Para un arma Que veremos enseguida Espero Sí, sí Mira esto Esto es munición Para un nuevo arma Ya veréis Ya Que va a molar mucho E imagino que veremos Enseguida Vale, mira Bien, 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 bien Bien, gracias, gracias Gracias Cabrón No, 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 no Estoy haciendo muy mal Qué cabrones Entonces ¿Cómo se quitaba Ese fuego? Joder ¿Cómo castiga aquí? Vale, pues amigos Voy a recargar Vamos a dejarlo aquí Junto con nuestro amigo El calvete Vamos a dejarlo aquí Amigos Espero que Que se esté gustando Ya hemos visto varias cosas No hemos lanzado Por fin el cohete Que tenía un huevo de ganas Y ha molado Ha molado mucho Lo cierto Lo cierto es que en Half-Life Original también Mola bastante Lanzar el cohete Está guapo Pero aquí ya mola más Con ese Con esa jumera ¿No? Que levanta Todo está muy guapo Vale, pues Vamos a Estamos ya bastante cerca Creo Del equipo Landa Espero Aún tenemos que hacer Un par de cosillas más Imagino Pero yo creo que Ya estamos por buen camino Hemos visto que hay Un nuevo tipo de munición Que veremos enseguida Que es para un nuevo arma Que yo creo que está ya A la vuelta de la esquina Y demás historias Vale, pues Espero que os haya gustado Si os ha gustado Por favor Darle un buen like Os recuerdo que es el dedito Hacia arriba Y no hacia abajo Y una de las cosas Que os haya gustado Nos veremos En el siguiente capítulo Así que nada Un fuerte abrazo Y que os den ¡Suscríbete al canal!